Carmelita tiene 12 años y varios padecimientos, le están afectando la salud. Hoy su mami hace un llamado para que la pequeña pueda tener un cambio de esta vida que lleva y tener una vida digna. Ve a eso. Sí, yo voy a ser 12 años con mi hija. 12 años. Ahora nos encontramos en el barrio de Guadalupe, que pertenece a la cabecera municipal de Coapiáx, La Tlaxcala. Aquí vamos a conocer a Carmelita, o a Chonita, como le dice cariñosamente su hermanita. Acompáñenos. Yo soy mamá de María del Carmen Fructoso Morales. Ella tiene 11 años hasta ahorita ya, desde bebé ha estado en el hospital. Bueno, estuvo enferma desde bebé. Estuvo en el hospital de Santa Nucha Utempa. Y de ahí le diagnosticaron, cuando yo me alivié de ella, le diagnosticaron sus enfermedades que ahora tiene. Hipertensión pulmonar, displasia de cadera, labio y paladar hendido y algún tipo de cardiopatía o cardiomegalia, son algunos de los padecimientos de Carmelita. Ella come por sonda, necesita pañales, leche especial, ella requiere de oxígeno. Carmelita depende de un tanque de oxígeno y recibe atención desde hace mucho tiempo en el hospital infantil de Tlaxcala. Y de acuerdo a su madre, los médicos no dan ninguna esperanza de vida para la pequeña. Ya no pueden operarla por su edad de ella, ya no me dan ni unas esperanzas los doctores. Y ahí ella se va a quedar así hasta que, pues, hasta que Diosito diga. A pesar de lo difícil del camino, Ivonne quiere dar a su pequeña la mejor calidad de vida a su alcance. Es por eso que hace un llamado al público televidente. Yo quisiera pedirle esta petición al público a que me apoyen para un cuartito. Leche especial, que es deslactosada, pañales, una carriola. Yo estoy segura que aquí hay mucha gente buena y que sí me va a apoyar. Y yo sé que sí voy a tener lo que yo necesito para mi niña. Atención, Mariana Espinosa de Los Monteros, Cuellar, presidente del sistema DIT Tlaxcala. Y a Rigoberto Zambudio Meneses, secretario de Salud en Tlaxcala. Atención a los médicos especialistas y a nuestro público televidente.